Bienvenidos a este ejercicio de funciones, ya sabemos cómo es la metodología del curso, de qué forma lo vamos a ir trabajando, aquí tienes el enunciado, pausa el vídeo y lo resuelves por ti mismo para que luego vayamos a hacer la solución y comparamos a ver qué tal te fue con respecto a la solución final del ejercicio. Tienes alternativas de respuesta también, la idea es que implementes todos los conceptos que trabajamos ya previamente acá en la parte práctica, ¿de acuerdo? Bueno, pausa el vídeo y nosotros ya empezamos a resolverlo. ¿Listo? Empecemos. Muy bien, mira que básicamente te están diciendo que la función g de x es una función que le llamamos tipo racional, porque es de división de cantidades y la variable está en el denominador, pero la pregunta en el fondo, la pregunta es ¿quién sería g compuesta con g de la variable x? Cuidado que no es, me están preguntando GOP, ¿no? Es la composición de la función consigo misma. En la parte conceptual ya vimos cómo es el trabajo de esas composiciones, qué es lo que significa colocar una función dentro de otra y te invito a que vayas allá a profundizarlo. Aquí vamos directo a la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a cuál de esas cuatro opciones nos quedan. Si la función original es 2 sobre el valor de x más 3, ¿ok? Acá adentro vamos a colocar no la variable sino otra función, porque recuerda que esta expresión es equivalente a que tú la escribas así, que dentro de la función g se va a colocar nuevamente la función g. Entonces aquí lo que estaría adentro sería lo que está en azul, ¿ok? Es decir que aquí donde estaba antes la variable vamos a colocar nuevamente la función g de x. ¿Y cuál es la función g de x? Esa misma expresión y que queda reescribirlo ahora con álgebra. Por eso es que necesitamos tener álgebra para poder tener un buen desempeño en este tema. Ahora bien, si colocamos acá la función g de x, mira que básicamente sería al número 2 sobre x más 3, le estamos sumando 3. Entonces estamos colocando aquí adentro la función g de x dentro de g de x, ¿sí? Y ahora álgebra, carpintería básica. Tú dices, ok, estos paréntesis por estar sumando no me hacen nada en lo absoluto, para que aquí, atención a esta técnica milenaria de álgebra, aquí tenemos un 3, para que aquí me aparezca x más 3 en el denominador, porque así tendríamos una suma de fracciones igual denominador y solo colocamos uno solo y sumamos lo de arriba, para que al 3 le aparezca esto, para no alterarlo, tendríamos que colocar también la expresión arriba. Y mira que si tú cancelas esto con esto, queda un 3 que es lo que tenías al principio. Ahora podríamos hacer la suma directa y quedaría en el denominador el x más 3 y arriba quedaría 2 más 3 que multiplica a x más 3. Es una forma de representarlo, tú puedes agarrar y decir desde un principio, atención a esto. Tú puedes agarrar y decir esto. Mira, el 3 estaba aquí y tú dices, el 3 está dividido entre 1 y haces la suma cruzada. Este por este me da este. 2 por 1, 2 más el 3 por esto queda esto. Es lo mismo. Entonces tú escoge por dónde lo quieres resolver, ¿de acuerdo? Entonces, allí básicamente lo que estamos haciendo es agrupando, ¿ok? Para poder tener básicamente una sola fracción. Aquí aplicaríamos la fulana ley de oreja, la doble C. El 2 va a estar dividido entre toda esta fracción. El 2 es el que está siendo dividido entre la unidad aquí. Y luego tendríamos el 2 que multiplica por el último denominador y el 1 que multiplica por esto. Entonces, la expresión de la composición... Ah, mira, nos queda aquí bien interesante. La expresión de la composición sería 2 por x más 3, 2 que multiplica x más 3 sobre esta expresión que sería 2 más 3 veces x más 3, ¿ok? En el denominador, mira que tú tienes 3 por x que son 3x y 3 por 3 que serían 9, ¿de acuerdo? Y arriba tienes 2 por x y 2 por 3. Distributivamente, 2 por x más 2 por 3 que es 6 sobre el 2 que va a sumarse con 3x más 9. Haciendo la distributiva. Si agrupamos, mira que nos queda básicamente 2x más 6 sobre el 3x más el 11. Entonces, básicamente, mira que la alternativa C sería para nosotros la respuesta correcta. ¿Qué significa esta expresión que tú tienes allí? Antes de concluir con el ejercicio, tú dices, ok, ya conseguí cuál es el resultado final. Ah, pero espérate. Si tú tienes que g de x es esto, cuando tú buscas la composición g compuesta consigo misma, queda que es igual a 2x más 6 sobre 3x más 11. Que en vez de hacer doble camino de composición de funciones de una función, primero un valor de x lo colocas en la función y el resultado lo vuelves a meter en la función, esta cajita, esta expresión de la función va a ser una sola al final que me va a dar el resultado completo. ¿Qué te dejo yo a ti como tarea? Voy a quitar un momentico todo esto. Te dejo como tarea para que lo practiques, así como lo vimos en la parte conceptual, ¿ok? Te dejo básicamente que hagas lo siguiente. Si tú buscas quién es g de 2, te va a dar un resultado. Tú sustituyes y sacas la cuenta, ¿de acuerdo? Pero si tú buscas quién es g de g de 2, ¿qué significa esto? Tú vas a buscar primero cuál es el resultado de g en 2 y el valor que obtuviste lo vuelves a colocar en g. Es las cajitas que vimos en la parte conceptual de la composición de funciones. Entonces, imagínate colocar el 2 aquí, daría 2 sobre 2 más 3 que es 5, daría 2 quintos. Ahora, ese 2 quintos lo vuelves a meter en la función g y buscas cuánto te da. Entonces, sería 2 sobre 2 quintos más 3 y sacas toda la cuenta y haces toda la operación. Ahora, si tú agarras esta expresión y colocas el 2 quintos, colocas el 2 que es el valor inicial, te van a dar los dos resultados iguales. No tienes que hacer la doble sustitución, sino que con esta expresión te da el resultado directo. De eso se trata la composición de funciones. Aquí sería básicamente 3 por 5, 15, 17 quintos, que al hacer doble C daría 2 por 5, 10 sobre 17. ¿Sí? Mira. 5 por 3, 15 más 2, 17. Con el 5, doble C, 2 por 5, 10 y el 17 denominador. Mira lo que nos dio colocar el 2 haciendo doble sustitución. Mientras que aquí, si tú colocas el 2 directamente, ¿qué quedaría? 2 por 2 más 6 sobre 3 por 2 más 11. 2 por 2, 4 más 6, 10. 3. 3 por 2, 6 más 11, 17. ¡Pum! La expresión que te da de una vez el resultado sin necesidad de hacer doble sustitución. ¿Queda claro entonces la composición de funciones? Esa es la idea. Por eso es que este resultado que está aquí nos permite a nosotros realmente entender esa composición y tener un resultado compacto para no hacer la doble sustitución. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Bueno, esto es funciones. Vamos ahora con una carreta de ejercicios bien interesantes para ti para profundizar bastante los conceptos que ya vimos. ¡Chao!